Hola gente de YouTube, soy Amí Pérez, hoy les voy a enseñar cómo dibujar a Tinky Winky, Slendytubies, bueno ponemos mi música. Comenzamos. ¡Mamí! 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 Me sentí mejor, cada día era lo mismo, creo que hoy se rompe el ciclo que me hacía tener. Una pesadilla que no me deja dormir, ¿será que es un pesadillo que está por venir? ¿Saben amigos? Tienen razón, solo fue una pesadilla. No pasa nada, ¿vale? Estamos juntos los cuatro y somos felices aquí. Están unidos. Están unidos. Están unidos. Noche tras noche se acerca por los nervios, comienzo a temblar, sabe que es por miedo. Desde esa silueta alegración y una risa siniestra que es solo una pesadilla. Cada vez que va a atraparme siempre logro despertarme y ver que solo fue una pesadilla. Sea que no me deja dormir, sea que es un pesadillo que está por venir. Hoy me desperté llorando, ya no puedo ocultarlo y ellos lo saben. No puedo seguir fingiendo, ya ni siquiera pueden jugar, pues los preocupo. Pero ellos me animaron, me estuvieron consolando y me sentí de nuevo. Cada día era lo mismo, creo que hoy se rompe el ciclo que me hacía tener. Una pesadilla que no me deja dormir, sea que es un pesadillo que está por venir. Saben amigos, tienen razón, solo fue una pesadilla. No pasa nada malo, estamos juntos los cuatro y somos felices aquí. Y estando unidos, ¿qué cosa podría salir mal? Cada noche que voy a dormir, entre mis sueños están solo me girando. No pasa nada malo, noche tras noche se acerca por los nervios, comienzo a temblar. Saben que es por miedo, desde esa silueta alegración y una risa siniestra que es solo una tierra. Cada vez que va a atraparme, siempre logro despertarme y ver que solo fue una pesadilla que no me deja dormir. Sé que es por miedo, sea que es un pesadillo que está por venir. Hoy me desperté llorando, ya no puedo ocultar lo mismo, no saben. No puedo seguir fingiendo, ya ni siquiera pueden juntar huesos preocupos. Pero ellos me animaron, me estuvieron consolando y me sentí mejor. Gracias. Cada día era lo mismo, creo que hoy se rompe el ciclo que me hacía tener. Una pesadilla que no me deja dormir, sea que es un pesadillo que está por venir. Saben amigos, tienen razón, solo fue una pesadilla. No pasa nada malo, estamos juntos los cuatro y somos felices aquí. Y estando unidos, ¿qué cosa podría salir mal?